Dulce María es una alegre niña. Su mayor alegría es su papá. Pero no regresa solo. Esa mocosa se pudrirá junto a las monjas en el internado. Ella tiene un secreto. Tiene un ángel de la guarda. ¡Hola, carita de ángel! Llega a T.C. la historia más tierna de todas. ¡Sí, chirulí! Con la actuación especial de Lucero. Carita de Ángel. Gran estreno. El sábado 14 de agosto a las 9 de la mañana. Solo por T.C.